Un gusto, un honor para mí estar acá con ustedes. Bueno, Nadia, contanos. Bueno, primeramente felicidades por esta corona. Se spoileó mucho tiempo antes también. Ya sé. Sí, verdad, se especuló muchísimo, pero leímos que está súper preparada también. Mucha gente que apuesta a vos también por ahí. ¿Por qué no? Para que Paraguay pueda tener una corona de Miss Universo. Contanos cómo fue esa experiencia primeramente para vos. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Para mí es un honor poder representar a todo mi país. Es un gusto recibir tanto apoyo porque sí, sí, se filtró estos días antes. Y lloré muchísimo de la emoción de ver cómo todo un país me estaba apoyando desde ese entonces. Y una vez que se hizo la coronación se sintió mucho más y de verdad estoy muy agradecida. Y gracias a ustedes también por recibirme acá en su casa. Sí, la gente estaba preguntando por vos, Nadia, también. Y en cuanto a la preparación, el lunes viajas y es una preparación intensa también y queríamos saber también en qué consiste. Bueno, vengo preparándome ya hace tiempo desde que firmé esto. Y de hecho desde el momento que gané el Miss Teen Universe acá en Paraguay, desde ese momento que yo vengo con esto, también con el modelaje. Es una preparación, ¿por qué? Porque me da la oportunidad de viajar, de conocer el mundo, de conocer culturas y el conocimiento es algo muy importante. Y la preparación de una Miss, de una Miss Universo requiere muchas cosas más que solamente belleza, sino que es conocimiento, es dicción, oratoria, clases de pasarela, clases de peinado, clases de maquillaje. Son muchísimas cosas que uno tiene que venir llevando para poder lograr ganar esa gran corona. Claro, para la gente que por ahí está viendo recién y por ahí no sabe mucho, lo que tiene que hacer Nadia no es que lleva un equipo, Nadia, sino Nadia se va sola. Viaja, vas a viajar sola en diciembre para esta preparación también vas, pero no es que vas con un equipo que te peina, te maquilla, lleva tus looks, sino que solita, solita vas a vos, Nadia. Vos solita tenés que ser autosuficiente. Así es, exactamente. Ese es un dato que probablemente no muchas personas saben, pero es cierto. Son probablemente, todavía no se ha confirmado, pero creo que 21 días de competencia previa a la noche final. Y en todo ese momento yo me tengo que peinar, me tengo que maquillar, me tengo que hacer todo, 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 todo. Entonces sí es, como vos decís, ser autosuficiente. Bueno, y en esta preparación para la cual ya viajás el lunes, ¿qué te vas a estar preparando? ¿Algo que nos puedas contar también? Bueno, de hecho estoy teniendo muchas clases, ya, por ejemplo, tengo mucha ayuda de afuera, tengo maestros de México, tengo maestros de Filipinas, tengo de Venezuela, de Colombia, obviamente de Bolivia, ya que la organización dueña del mismo universo Paraguay es de Bolivia, y también de Paraguay, por supuesto, y estoy muy agradecida por eso. Así que ya estamos con todo, te digo, clases de oratoria, clases de dicción, clases de actuación, clases de muchísimas cosas. Mira, perdón, perdón, el asocié siempre la atrevida, ¿verdad? Pero la verdad, toda una reina no puede estar sin su corona. Por supuesto. Nadia muy hermosa, la verdad. Esa es, Dalis, ¿eh? Vos sabés que le digo a la gente, es así como le ves, es realmente muy linda. Sí, igualmente. A ver, permiso, perdón, perdón, vos me vas a ayudar ahí a que... Al revés, tenía que ser en realidad, ¿verdad? Tenía que ser primero. La banda. La banda, pero bueno, lo vamos a hacer así. Está en televisión de verdad, como dice Dalis. De verdad. Ahí está, preciosa, preciosa. Siento que es la coronación otra vez. Ahí está. Y Nadia que es un joven. Estaba leyendo de tu vida, también seguía de cerca toda la premiación. Súper, súper, muy bonita. Y vos sabés que Dalis, lo lindo de la gente que estaba leyendo en redes sociales, que la gente decía y apostaba a vos, Nadia, por la preparación que tenés previa, los conocimientos, el manejo de idioma, pasarela. Perdón, Majo, estuve viendo, ¿verdad? Y vos sabés que me invitó a la reflexión. ¿A qué me invitó? Nosotros, por lo general, es verdad, es una buena oportunidad para las chicas que están iniciando estas selecciones de belleza, ¿verdad? Pero la verdad que lo mejor para representar a nuestro país siempre será a una persona que tenga experiencia, ¿verdad? Porque mandamos por ahí niñas muy bonitas, muy lindas, pero que no tienen mucha experiencia y que a la hora, la verdad, en el exterior nos juega en contra. Claro. Creo que es la primera vez, no, no es la primera vez, porque estuvo Janina también en su momento, que tenía mucha experiencia. Pero que vaya alguien con experiencia en pasarela, con idioma. Claro. Con preparación. No solamente porque ya allá afuera, acá en Paraguay, pero más allá afuera, Nadia, vos sabés, que te piden más allá la belleza, no te piden solamente que sea linda, sino que también que tengas un contenido, que sea una persona preparada. Claro que sí. Bueno, de hecho, los concursos de belleza, hoy por hoy, ya no se trata solamente de belleza, sino que es mucho más allá, es una preparación mental, espiritual, física. Y siempre dije que me iba a presentar cuando yo sentía que estaba preparada para hacerlo bien. Porque esta es una oportunidad en la vida solamente y no voy a fallar, no voy a fallar. Y vengo ya desde hace tiempo preparándome y lo voy a continuar haciendo hasta diciembre, que está previsto que sea la gran final, el mismo universo. Y por supuesto que vamos a dejar muy en alto a Paraguay. Muy bien. Totalmente. ¿Qué representa para vos también la corona ahora de ser Miss Universo Paraguay? Representa todo un país, por sobre todas las cosas, la cultura, la gente, los valores, la mujer paraguaya. Y como lo dije, la mujer paraguaya me refiero a la mujer bareté, a la mujer fuerte, a la mujer que lucha día a día. Y yo soy esa persona porque desde los tres años que vengo trabajando, tengo el ejemplo de mi madre que también toda su vida trabajó, luchó y me crió a mí, siendo madre y padre. Y acá estoy yo hoy, representando a todo un país y eso es lo que yo quiero llevar al mundo. Los valores, la cultura, nuestros idiomas, al mundo, al universo. ¡Ay, Shembo Pirimba! ¡Ay, sí! ¡Venle la corona ya, por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque la verdad están pidiendo a los televidentes de nuestra reina. Te puse bien todo, está todo en su lugar, ¿verdad? Está preocupada, Alice. No, yo sea la culpable. Está todo perfecto. Bueno, a ver la pasarela de nuestra reina paraguaya, nuestra Miss Universo Paraguay 2001, uno que nos va a representar y, por supuesto, mira qué hermosa que es. ¡Muy hermosa! Y sabes que me gusta porque ya eso que se valora, valorar la belleza, la belleza, no que haya, tenga algo de malo, ser linda y bella, pero también uno tiene que enriquecerse, ¿verdad? Para conocer su país, saber un poco de cómo la gente, a qué le afecta a la gente, conocer el mundo y a lo que Nadia, como la escuchamos, lo sabe y está más que preparada. Así que todo el éxito del mundo, Nadia. Muchas gracias, gracias, Daly. Gracias a todos por recibirme. Vamos a continuar trabajando que esta vez Paraguay va lejos y Dios mediante vamos a traer esa corona universal a nuestra casa. Mira, Nadia, vos igual se nota que sos de con textura delgada de por sí, pero comerías, ¿te gustaría un matambrito? Claro, claro que sí. Me encanta, va a probar el menudo. Fuerza, Nadia, el mayor de los éxitos y dura en la competencia, pero tenemos mucha fe y te vamos a seguir de cerca. Muchas gracias, gracias por el apoyo, vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando. Qué bueno, qué bueno, muchas felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias.